En el 37, en marzo, el 6 de marzo del 37, aquí en Arenas de Guña, bueno, aquí nomás ibas a la escuela por la mañana hasta el mediodía y después por la tarde, nada, pues aprendé el catón aquel que te daban y después una enciclopedia que ahí venía todo. No te podían preguntar más. Y el catecismo, que te tenías que ir al cura una o dos veces a la semana a la escuela, te preguntaban y así nos íbamos haciéndolo. Eso es lo que había. Uy, jugábamos a las tabas, a las canicas, saltábamos. Con los cartones de las cajas de cerillas así que eran pequeñas, jugábamos a los cartones que los poníamos así en alto y los salíamos al suelo y después jugaba a la otra. Y si el cartón de la otra caía encima del del aero es cuando ganabas y no pues no ganabas y así. Eso es lo que había. Y a la soga, a Roma, como se suele decir. En la comba, a la comba. No, juegos de esos había muchos porque en las escuelas te enseñaban bastante. El de los pañuelos. O sea que en aquella época, pues como no pensabas otra cosa, estabas bien. Sí, yo me acuerdo que una de las veces que trajeron a mi madre de Valdecilla estaba con otros cuatro chavales, amigos míos de aquí, del pueblo, buscando nidos en el mes de mayo o mes de junio, que ahora va a haber, decíamos mayo pajarallo, no, Abril o Everil, mayo pajarallo. Y andábamos a mirar a ver si veíamos nidos de los pájaros, de los pájaros. Hay canciones también, sí, sí, también. Y poesías, algo te enseñaban. Y lo demás pues nada. Después yo sí, en el coro parroquial de aquí, yo fui de pequeña, vamos, ya con 12 años ya iba yo a cantar con las mayores. Y bien, porque iba mi hermana y entonces pues ya ella me llevaba con ella. Como no me podía dejar, pues me llevaba con ella. Cuando ya me quité de esta escuela, bajé a la fragua, salí a la otra vez, a una particular, pero no, de estudiar nada. Ya te digo, tenía que cuidar más las vacas que el estudio. Yo siempre oí que mi madrina me pagaba la carrera de maestra, pero mi madrina se murió teniendo yo siete años o menos. Era decir que hablaba, mira, si habría vivido madrina, habrías aprendido, habrías estudiado, pero ahora ya, pues nada, aquello cambió. Así que nada. También, pues yo estaba todo el día cantando. Ya hace miles de años que no canto. Me gustaba todo. Me acuerdo que había unos caramelos que en cada caramelo venía una canción. Estoy hablando, fíjate, de los años. Y cuando tenías una perra, comprabas un caramelo y aprendías la canción. Mucho, he cantado mucho, pero ya hoy no me preguntes porque no, ya no me acuerdo de la mitad, porque muchas veces empiezo una cosa y ya no sé si es para arriba o para abajo. Eso sí que es verdad. Mis padres eran de las fraguas. Mi padre, de aquí del mismo ayuntamiento, mi madre del Puente San Miguel. Se conocieron porque él era carnicero y estuvo trabajando en una carnicería allí en Puente San Miguel. Allí se conocieron, después se casaron y se vinieron para aquí, que ejerció de carnicero. Y ella, pues, hacían los menudos de cuando mataba a las vacas para hacer morcillas, callos y esas cosas que se hacían. Y luego se trabajaba en el campo. Teníamos vacas y eso, pues, todo se dedicaba. Mis hermanos también se dedicaban a lo de la carnicería, que les gustaba. Yo viajaba los jueves, que eso me parece que si te lo dije, que mi madre bajaba la carne a una hermana que tenía un bar en Torra Vega, el bar español, y le llevaba todas las semanas la carne de aquí a Torra Vega. Y había que sacar en el ayuntamiento un sabaconducto, que se decía, para ella poderse trasladar de aquí a allí, de ese detalle así. Cuando ya mis padres faltaron y mis hermanos ya se casaron y se marcharon, mi hermano y yo solo quedamos con la carnicería. Porque mi hermana ya era un poco, vamos, tenía 18 o 20 años y ya se casó. Y Pepe y yo son los que hemos estado juntos siempre. La carnicería, la primera, la teníamos en Las Fraguas. Enfrente de la estación, estaba ahí en Las Fraguas. Eso ya estando mi padre. Después la tuvimos allí bastante tiempo y después ya mi hermano, este Pepe y yo, ya la hicimos aquí, donde está la Cruz de los Caídos, ahí está la carnicería. Y mi hermana, ya te digo, y después hacíamos las morcillas, los callos, todo el proceso ese que llevan esas cosas, eso ya lo hacíamos nosotras. Lo más difícil, pues yo para mí era lo que más me gustaba, ir al matadero. Sí, porque ya sabía matar hasta vacas y todo. Y lo hice. Alguna vez. Aunque le tenía que dar más de cuatro puntiñazos, ¿eh? Porque no acertaba la primera. Y la primera vez que maté una oveja, me acuerdo que me mordió un dedo. Porque yo veía que mi padre, cuando en aquel entonces, le metía la boca para que no chillaran, el dedo así, para pescarle la lengua. Y entonces se conoce que a mí me pescó de tan buena manera que me mordió en el dedo. Tenías una clientela de ocho o diez vecinos, que una vez a la semana ibas y te encargaban y se lo llevabas a ellos. Después ya Pepe se casó y después, pues yo me casé también. Yo ya dejé el negocio de la carnicería y vine aquí para seguir con las vacas y ayudando a Paco algo en el taller, en lo que yo podía. Lo demás, pues esa era mi vida. Y luego las vacas, bueno, ya te he dicho las vacas, y las labores del campo y la casa. Vivían aquí mis suegros. Vamos, vine yo a vivir con ellos y muy bien. Mi suegro era secretario del ayuntamiento de Cieza y mi suegra, pues aquí para las labores de casa, como toda mujer. Lo demás, pues qué más te voy a contar. Cuatro romerías que íbamos por ahí a comer unas avellanas y dar un baile y se le dábamos. Cuando éramos jóvenes aquí, íbamos al Rosario a las tres y media. Salíamos del Rosario y bajábamos a Fraguas a donde para la estación del tren, porque había un tren que era a las cinco y media y es cuando toda la gente mayor así, la juventud, se marchaba para los corrales o para donde fuera. Veíamos el tren y con las mismas para casa otra vez. Y ahí en la Cruz de los Caídos nos sentábamos, pues cantabas o contabas chistes o pasabas un rato y nada más. Eso es lo que había. Íbamos al cine y una vez a la semana, si vas en pareja con un chaval, entraba la mujer gratis. Entonces nos arremaba siempre alguno. Y eso, yo mucho con Paco. Uy, puerta con puerta. Porque la familia de ella y la nuestra había mucha amistad. Y lo que menos pensaba, lo que menos pensaba yo era esto. Y yo creo que pensaría lo mismo porque nunca, nunca no sabíamos yo nada. Al contrario, nos llevaba muy mal. Sí, él era un poco, un poco mandón era. Tenía una hermana. Tenía una hermana y éramos amigas todas. Y era muy mandón, sí. ¿Me oyes, Francisco? Y eso, por eso sí. En el 63 nos casamos. Y por ayer he hecho los años. El día de ayer, el 30, el día San Andrés. Y había llovido. Bueno, el tiempo estaba como ahora, pero había nevado un poquitín. Y nos casamos ahí en Reicedo. Muy bien. Lo demás fue nada. Nos casamos en Reicedo porque el cura de allí nos llevaba mejor con el de allí que con el de aquí. Entonces nos fuimos a casarnos allí. Y mira, el hijo, el mayor que tuve, vamos, el mayor que tengo, me puse de parto por la noche. Estaba en el taller con Paco y habíamos cerrado. Vivían sus padres, estábamos aquí. Y digo, ay, no sé, me pasa algo. Le dije a mi suegra, ay, María, no sé. Y, ay, mami, ya está. Y entonces rompí aguas, como se decía. Y bueno, pues ya fueron a avisar al practicante que vivía aquí en Arenas. Vino y me dijo, sí, sí, parto si es, pero bueno, pero tranquila. Vale, vete a la cama tranquilamente. Él estuvo conmigo a ver, para contracciones y cosas esas. Me decía, no, no, está muy lento muy eso. Dice, sabes, Carmina, lo que te digo, que me voy. Si esto se pone más ligero, me avisas. Yo me volvía, me quedé dormida. Al otro día me levanté a las ocho para ordeñar yeso. Ordeñé y cuando vino el practicante, dice, pero ¿cómo estás tú ahí? Digo, ¿y qué voy a hacer si yo no tengo nada? Dice, pero bueno. Dice, mira, cogí y hasta el otro día no nació el crío y perfectamente me decían las vecinas, madre mía, vas a tener un parto malísimo. Va a ser seco. Hija mía, gracias a Dios, todo, pero perfectamente. Y con la hija, pues me pasó. No, con la hija fue un parto normal y perfectamente. Decía, me acuerdo que me decía el practicante, Carmina, ahora tienes una contracción. Digo, no tengo nada, don Lázaro, le decía yo. Pero si lo estoy notando yo, digo, pues yo no noto nada, hijo. Hasta el momento que era así y se acabó Tiana. Ay, mira, las tareas, pues con muy poca ropa. Yo me acuerdo que de trapos viejos, vamos, de telas viejas, usadas ya, hacía las empapaderas para los hijos. Tenías, pues los pañales, las gasas y eso, pero las empapaderas que ponías para cuando se meaban en eso, a veces las lavabas un poco y las ponías aquí en la cocina para que te secaran de una vez para otra. Oye, con ropa, pero bien, pero muy escasas. Terminabas de una cosa y lavar y poner y así. No había, no había otra cosa, hija. Lo de casa, cosernos. Cosía lo normal que se ve una mujer. Repasar, echarse plantillas a los calcetines de los hombres, muchas. Y eso, pero lo de cosas así más. De bordar, nada. De lo fino, nada, hija. Todo era basto. Pero bueno, aquí estoy. Ayudándola, ayudándola a barrer y eso. Me enseñó a poner parches a bicicletas. Aprendí a pegarle los parches a bicicletas. Y me acuerdo que un señor que una vez venía de Torre de la Vega, eso sí es que me quedó muy bien. Pues yo veía que con las ruedas de los coches los metía a un aparato que había que desmontaba la cubierta. Y yo le dije al señor, digo, si usted me quita la rueda del coche y yo le arreglo la rueda. Dice, vale. Me quitó la rueda, la metimos a eso y yo ya sabía cómo se daba y la quité. Pero que llegó la hora de pegar el parche, lo limpié y lo hice muy bien, pero el parche se le puse al revés. Lo que pegaba se lo puse para el lado contrario. Pero el señor llegó a Torre de la Vega y me dio propina y muy agradecido por haberse lo hecho. Dice, no sé de dónde venía. Y me lo dijo. Dice, y me lo agradecía que llegué a casa y al otro día pues tenía el parche puesto al revés. Digo, bueno, la novedad, la, ¿cómo se dice? La inocentada, lo que sea, el primer fallo. Después de nada, oye, también me enseñaba muchas planchas de la ropa, poner las resistencias, aprendí a ponerlas y cosucas de esas, nada más. Hombre, estamos más independientes todos, todos. Ni por culpa de ellos ni por culpa mía. Ha cambiado la cosa. Ya no necesitas decir, ahí pues mira, pasaba que se ponía uno malo, por ejemplo. O te paría una vaca a medianoche y llamabas a cualquier vecino y serían las tres, sean las cuatro, sean las diez de la noche, los tenías aquí. O sea que nos ayudábamos muy bien. Eso ya hoy, pues ha cambiado. Eso ha cambiado todo. Que a veces iba la, iba a hacer mal tiempo y arrancabas la panoja del, del panizo de las tierras y lo hacían monter. Y después venías a un, un tiempo, casa de una, casa de otra, se asaban unas castañas, se tomaba un poco de anisado o de algo y se pasaba muy bien. Sí, no, no, sobre esas, en particular con los vecinos todos muy bien. Eso sí. Pues oye, que se ha cambiado la vida. Ya no necesitas más de unos de otros. Después, pues oye, ya, qué sé yo. Después ya, el que de mi edad y tenía hijos a lo mejor mayores, pues había un colegio en Molledon. Iban ya las niñas al colegio. O sea que ya, ya te fue cambiando, vas cambiando un poco. Y entonces, pues oye, cada uno se va acoplando a lo que tenía y a lo que le hacía falta. ¿Me entiendes? Que somos más independientes, cada uno está en su vida. Ya, ahora ya la vida es la familia de uno, los hijos, nietos y ya está. Ya no te, bueno, porque aquí, aquí ha recorrido, qué sé yo, la pila de gente, de familias, de amigos, de esto y lo otro. Hoy está solo ya, ya nada. Ayer, por cierto, me llamaba una amiga de Jerez y me dice, Carmina, felicidad, o sea, ¿te acuerdas de ese día? Digo, hija mía, ¿cómo ha cambiado? Y dice ella y sí, no me lo digas, porque somos de la edad y nos casamos en el mismo año. Ella en julio y nosotros en noviembre. Y dice, sí, hija, yo ya me acuerdo, decía ella, me contaba ayer por teléfono, dice que me decía el marido, cuidado que mira, que ahí hay un charco, no te vayas a manchar. Y al cabo del año siguiente me decía, qué tonta eres, este que te lo llevas todo por delante. Digo, digo, además de verdad, dice, y tú, dile a Paco que no aproveche, que no te chuche mucho. Digo, uy, esa fiebre ya pasó, chica. O sea, que ya son muchos años. El secreto, pues yo creo que es, pues, el uno, el querer a la persona, respetarla, que eso vale mucho. Para mí, vamos, ahora lo demás, cada uno, somos un mundo. Pues yo contenta, porque lo que pasé, lo pasé, y ya aquello ya se olvidó. Y lo demás, pues hoy estás haciendo una vida normal, muy tranquila, no tienes, gracias a Dios, problemas con nadie, que para mí es lo principal, y lo demás nada. Voy a misa, rosario, eso, se muere uno, voy. He ido mucho, ahora ya no. Porque no puedo ir. Ah, primero me regaló. Primero me dijo mi marido que me iba a enseñar a conducir. Y digo, ay, yo loca, porque además me ha gustado. Pero nunca. Y después, cuando me mandaba a lo mejor en el coche y da la luz, digo, ¿qué luz doy? Pues no lo sabes. Digo, si no me lo enseñas, ¿cómo lo voy a saber? Y una vez me vino con un bespino y dice, mira, para que estés contenta, y con el bespino iba a todas partes. Así, así. Y así, cosas de esas, tonterías de esas, pues muchas, pero bueno, así le he pasado. Y ya te digo que gracias a Dios, aparte de que hay de todo, sus más y sus menos, encantada de la vida. Yo muchas veces pienso que no tengo esos años, que tengo 84. Ya voy a hacer 85 en marzo, si Dios quiere, si llego allá. Y muchas veces no me doy ni cuenta que tengo esos años. Pero claro, cuando me pongo de pie y yo he hecho andar o quiero hacer algo, ya digo, no, hombre, si tengo tantos años, no puedo hacer milagros. Así que, y muy contenta con que he llegado hasta aquí. La verdad que sí. Gracias.